Noticiero La Exitosa 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 para posteriormente ser analizados y cumplir el protocolo que se está realizando con el municipio y la gobernación. Continuamos con más información, seguimos con el tema de salud, comentarles que el Comunidades se reunió el día de hoy con diferentes autoridades tomando el tema del encapsulamiento de nuestra ciudad. Cada persona que quiera salir de aquí tiene que hacer una solicitud, una carta. Después eso se emite a salud que va a certificar que la persona puede viajar por cualquier motivo. Se manda esa carta al ministerio y el ministerio autoriza su viaje, igual es para el ingreso. Entonces nosotros lo que estamos queriendo analizar y ver es que toda persona que nos ingrese a nuestro municipio entre en cuarentena. Ya hay una propuesta de ley para el caso de ejercer un control más riguroso en las fronteras del municipio de Riberado. En todo caso estamos en la decisión de seguir apoyando al gobierno municipal a través de la Secretaría General y las instancias de la gobernación que existen acá, desde las redes de salud, subgavernación. Las medidas más radicales que se van a hacer para precautelar el territorio municipal frente al evento que ya se ha presentado en el Beni, particularmente en Trinidad, es el cierre de los límites de Riberalta cuando se declara un municipio en encapsulamiento, cuando es un foco de infección y cuando se militariza, cuando es desastre, cuando ya ha escapado de las capacidades institucionales y pérdida de capacidad de autoridad. En Riberalta no es ese caso, entonces lo que en Riberalta estamos trabajando es de que no va a ser encapsulamiento, sino más bien va a ser de radicalizar más las medidas, en este caso del 24 al 30, de cerrar los límites y solamente en ese sentido la población va a tener que tomar previsiones hasta el 24 para autoabastecerse. La idea es que hay que fracturar la cadena de contaminación, por eso es muy importante estas pausas también. Continuamos con más información, Noticias La Exitosa, comentarles que el día de hoy el señor Mario Aguilera, preocupado por la situación del encapsulamiento en nuestra ciudad, pide a las autoridades municipales analicen este tema. Lo que sí yo estoy de acuerdo es que se encapsule a Riberalta, pero en la frontera, que trabajen nuestros militares, que trabajen nuestra Policía Nacional, que trabajen nuestros médicos, porque el control, quiero decir, a la policía de Riberalta, es un saludo a la bandera, lo que es Guayamerín, las trancas que hay para Santa Rosa, para Puerto Hamburgo, es un saludo a la bandera, todos están entrando, ya, y no es que van a pedir el grito al cielo ya en Riberalta, porque solamente el pasado lunes hubieron dos contagios en Trinidad. Ya eso, nosotros, vuelvo a reiterar, agradecido a Dios que nos dio 41 días, ya, de que no hubiéramos tenido. Pero bueno, nos están escondiendo información, ojo, con lo que digo, nos están escondiendo información, ya, a la población, a nuestras autoridades. En consideración, le pido yo a nuestra autoridad, el gobierno municipal, que ya hagan un simulacro de, ¿no?, de los enfermos de esta pandemia. ¿A qué quiero llegar? Que tomen como base 30 solamente personas en Riberalta, para que de manera pública, con la participación de ustedes como medio, televisión radial, vean si nuestros hospitales están equipados, que mire la población, si tenemos camas, sobre la base de 30 personas, contagiados, sospechosos, y los que están ya en terapia. Solamente estoy hablando de 30 personas, un simulacro, pero de cara al pueblo, y vamos a felicitarlos, si es que ellos se han preocupado en protegernos. Y no es nomás de la noche a la mañana, ya encapsular a Riberalta. Ojo, en Riberalta no ha habido, y ojalá, le pedimos a Dios, de que no haya contagio, y que no haya esta pandemia. Continuamos con más información, indicarles que el día de hoy el alcalde municipal de Riberalta dio una breve explicación de lo que sería el encapsulamiento del cierre de fronteras, el ingreso y salida de nuestra ciudad. Hemos presentado la ley que pretendemos enviar al Consejo Municipal, que es sobre el encriptamiento de la ciudad de Riberalta en los próximos días. Entonces, esperamos también su visto bueno y su apoyo de esta institución para poder hacerla llegar al Consejo lo más rápido posible. Para aclarar a la población, vamos a encapsular Riberalta, lo vamos a cerrar por todos sus puertos de ingresos, su frontera. Entonces, nadie va a entrar y nadie va a salir. Pero internamente, va a permanecer normal, no más la gente va a poder salir a cobrar su bono, va a seguir rigiendo el número de carnet. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. No van a entrar ni camiones con abastecimiento, con alimento, nada durante el periodo que dure este encapsulamiento. Sería un encapsulamiento de frontera. Exactamente, exactamente. Todavía no podemos realizar el encapsulamiento de la ciudad, digamos, porque obviamente no sabemos si tenemos el virus o no, y ya ese tendría que ser prácticamente nuestro último recurso para tratar de preservar la salud de la población. El Ejecutivo de los Zafreros, el día de hoy, mostró su satisfacción por el Decreto 4222, donde van a poder las personas varadas que están en diferentes regiones volver hasta la ciudad de origen, cumpliendo el protocolo de Dios Seguridad. Gracias a Dios se ha dado a nivel nacional para ver que aquellas personas que estén varadas en diferentes regiones puedan ser trasladadas hasta su región de origen. En este caso, el sector Zafrero, en diferentes barracas que está ahorita, nosotros estamos haciendo las gestiones con el sector barraquero, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de seguridad que está exigiendo el mismo decreto para que no tengamos problemas en la ligada acá, en este caso, Riberalta, que son oriundos nuestros compañeros Zafrero de acá, pero antes de eso tendremos que parar en cualquier municipio para que se dé el permiso correspondiente y para que se tome también todo lo que es el protocolo de bioseguridad a cada compañero que va a ser trasladado de su barraca hacia Riberalta. Entonces, eso nos están exigiendo. Estamos ahorita coordinando con el sector barraquero para que lo más antes posible podamos trasladar a esa gente y puedan estar ya junto a su familia acá, que eso es lo que hemos tratado nosotros de hacer desde un inicio, ¿no? Pero como ya se ha dado, ahorita ya estamos en los trámites, se puede decir, para que esto se dé solución a este problema. Hemos tenido más o menos un censo aproximadamente de unas 500 familias que están varadas todavía en diferentes barracas del departamento del Pando. Entonces, a través de eso es la preocupación porque ellos tienen muchas familias acá también, ¿no? A veces el papá está ya solo nomás y la familia acá solo. Entonces, esa es la preocupación de ellos y tenemos llamadas. Por eso es que estamos nosotros como dirigentes también tratando de dar solución. Pero con el decreto que se dio, hay que cumplir una serie de requisitos y a través de eso estamos trabajando en ello. El concejal Firiaco Rodríguez presentó una solicitud al órgano legislativo pidiendo la devolución de diáticos y pastajes que se hubieran entregado en meses pasados para una importante actividad en Brasil. Los recursos se le entregaron el 4 de marzo y los concejales no han depositado, pues, aunque sea los diáticos y la inscripción si bien ellos argumentan de que tienen problemas porque ya compraron el pasaje, pero eso aproximadamente son 5.000 bolivianos. Pero tiene la Presidente más de 10.000 bolivianos y los otros dos concejales, cada uno más de 8.000 bolivianos en tema de pasajes diáticos que deben de ser depositados inmediatamente se haya clausurado el evento. Pero, sin embargo, han pasado, ya, fíjense, pasó todo marzo, estamos por finalizar abril, más de la mitad de abril, y no han sido depositados estos recursos. Alguien propuso ahí que le descuenten de su sueldo. Creo que esto, pues, no es préstamo. El municipio no es una entidad prestataria. Si esos recursos son del Gobierno Municipal, no han sido utilizados, deben de depositar lo que está en su poder si es que han comprado su pasaje y presentar la factura del pasaje y hacer su rendición de cuentas. Si es que el problema, digamos, es la pandemia, de que hay lugar largas pilas en los bancos, nosotros podemos hacer traspasos desde los cajeros. Se hacen traspasos ahora, entonces creo que lo que falta es voluntad. Y nosotros, como concejales, tenemos que dar ejemplos si es que queremos fiscalizar al Ejecutivo Municipal. ¿Cómo le podemos decir a alguien del Ejecutivo Municipal no tienes que quedarte con los recursos, tienes que hacer su depósito de acuerdo al reglamento si nosotros no lo estamos cumpliendo? La Presidenta del Consejo, la señora Carola Oliva, responde a versiones vertidas por el Concejal Rodríguez. Tengo documentación de respaldo. A mí no me gusta hablar sin un documento que me respalde. Esta documentación es la que se ha hecho. Es una comunicación interna que emana de la directiva del Consejo Municipal de Riberalta, de la cual forma parte también el Concejal Rodríguez, donde se le dice al licenciado Omar Durán Pérez, quien es la MAE del Consejo Municipal, que inicie el trámite para la devolución de los viáticos y los pasajes, porque se había suspendido el evento en el que íbamos a participar en Recife. Esta nota se hace el 16 de marzo. El licenciado Omar la entrega el 18... la recibe el 18 de marzo y ese mismo día el licenciado Omar Durán solicita, 18 de marzo, solicita criterio legal al abogado general, al abogado del Consejo, quien es el doctor Espada. El 18 de marzo solicita el criterio legal para ver cuál sería la manera por qué tropezábamos con el tema de la devolución del pasaje. Dejamos de trabajar, entonces este criterio legal no se hizo, entonces no se ha cerrado el proceso. El concejal Rodríguez da a entender de que yo... Yo estoy hablando por mí, ¿ya? De que yo no quiero devolver el dinero, de que yo me he gastado el dinero. Yo quiero... Aquí está el dinero. Este es el dinero. Aquí hay 13.200 bolivianos. A mí me... Yo tengo que devolver sin el importe de los pasajes porque todavía no ha habido una respuesta referente al tema de los pasajes. Yo tengo que devolver 13.900 alguna cosa. Aquí hay 13.200 bolivianos. Yo no me he gastado el dinero porque yo fui... Cobré el cheque un día antes de cuando se suponía que íbamos a viajar lo cobré jueves porque se suponía que viajábamos entre sábado y domingo y lo guardé en mi domicilio porque era con esto que yo iba a comprar los reales para poder viajar. Yo la tengo... Lo tengo el dinero. No he hecho el depósito. No es porque yo quiera guardarme ese dinero. Lejos de mí querer cometer un defalco de 13.000 bolivianos. Jamás pensaría en eso. Tengo familia. Y es por esa familia que yo quiero pedirle públicamente, concejal Rodríguez, si usted dice que yo cometí un delito, si usted tiene las pruebas de mi delito y usted no me demanda, usted es mi cómplice, concejal Rodríguez. Ahorita usted es mi cómplice porque si usted tiene pruebas de que yo le he robado al municipio, usted es mi alcahuete. Es más, porque no me ha demandado. Vaya al Ministerio Público. Yo le pido, por favor, concejal Rodríguez, vaya al Ministerio Público y demándeme porque dice usted que yo cometí un delito y yo me quiero defender. Pero no es a través de las redes sociales, no es a través de las radios, no es a través de la televisión que uno se defiende de una denuncia de este grado. Uno se defiende ante las autoridades. Denúncieme, concejal Rodríguez, usted está haciendo incumplimiento de deberes como concejal municipal. Usted dice que yo he cometido un delito. ¿Qué tiene las pruebas? Demándeme ante la Fiscalía, ante donde corresponda. Demándeme. No esté en las redes sociales diciendo que yo hice o dejé de hacer algo. ¿Tiene pruebas? Demande. No sea alcahuete, concejal Rodríguez. Estas fueron todas las noticias destacadas desde el día de hoy en nuestra ciudad de Liberalta. Los invitamos a seguirnos en nuestra página oficial La Exitosa en Facebook y en nuestra página web www.laexitosaliberalta.com